Ciudadana Secretaria, sirva a informarse del quórum. Hay quórum, ciudadano Presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sirva a hacer lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 2 de marzo de 2023. Acta número 13. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el Presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 16 de febrero de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, el Presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. Segundo punto de la cuenta. Comunicación recibida con el Proyecto de Ley de Prevención, Reducción y Erradicación del Embarazo a Temprana Edad a los efectos de su primera discusión. Tercer punto de la cuenta. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, Presidente de la Asamblea Nacional. Suscrita por la ciudadana del cieloína Rodríguez Gómez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual consignó la memoria y cuenta sobre la gestión de ese despacho y de las ministras y ministros del Poder Popular que conforman el Gabinete Ejecutivo del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Cuarto punto de la cuenta. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, Presidente de la Asamblea Nacional. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, Presidente del Consejo del Pueblo de la República Árabe Siria, de fecha 22 de febrero del presente año, mediante la cual hizo un llamado de apoyo a los países miembros de las Naciones Unidas y a todos los parlamentos y federaciones parlamentarias regionales e internacionales. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Roy Daza, Ezequiel Pérez, Fernando Bastidas y Juan Romero. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Proyecto de acuerdo con motivo del cuarto aniversario de la Batalla de los Puentes del 23 de febrero. El presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Ucbel Roa y Diosdado Cabello Rondón. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. Punto número dos del orden del día. Proyecto de acuerdo en conmemoración del 34 aniversario del 27 de febrero, día de la rebelión popular antiimperialista. El presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Rodolfo Sanz y Óscar Ronderos. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. Punto número tres del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley para la protección y promoción de la producción del agave cocuy-cocuy. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo. Quedando aprobado hasta el artículo número diez. Previo diferimiento del artículo número ocho. Acto seguido, el presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Julio Chávez, quien solicitó el diferimiento de la discusión del proyecto de ley. Sometido a votación, resultó aprobado. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta leída correspondiente a la sesión ordinaria del día jueves 2 de marzo de 2023, sirven a manifestar la comercial de costumbre. Queda aprobada la correspondiente acta. Siguiente punto del orden del día. Perdón. Ciudadana secretaria, sirve a hacer lectura a la cuenta. Cuenta número uno. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Punto número dos de la cuenta, comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Pedro Enrique Calzadilla Pérez, presidente del Consejo Nacional Electoral de fecha 28 de febrero de 2023, mediante la cual remite un ejemplar de la memoria y cuenta del Consejo Nacional Electoral correspondiente al ejercicio económico 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Esto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, remítalo a la Comisión Permanente de Contraloría y a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Siguiente punto de la cuenta. Cuenta número tres. Comunicaciones suscritas por la diputada Asia Villegas Polhac, los diputados Rodolfo Crespo y Carlos Mogollón, mediante las cuales remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley orgánica para la igualdad de las mujeres y el proyecto de ley orgánica contra todo tipo de discriminación, con su correspondiente posición de motivo a los efectos de su primera discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Esto, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Cuenta número cuatro. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Calixto Ortega Sánchez, presidente del Banco Central de Venezuela, de fecha 8 de marzo de 2023, mediante la cual remite un ejemplar contentivo de los resultados económicos del año 2022 del Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 del decreto con rango valor y fuerza de ley del Banco Central de Venezuela. Esto, ciudadano presidente. Por favor, remítelo a las Comisiones Permanentes de Contraloría y a la de Economía, Financias y Desarrollo Nacional. Siguiente punto. Cuenta número cinco. Comunicación suscrita por el diputado Rodolfo Crespo, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual remite el informe a los efectos de su segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la integración, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad, de conformidad con la establecida en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Es todo, en la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en derecho de palabra puntos de información de las diputadas y los diputados. Dejamos en derecho de palabra al diputado Carlos Melo. Buenas tardes, presidente. Vicepresidente Pedro Infante. Creo que no está hoy la vicepresidente América Pérez. Quería hacer un breve comentario, presidente, en relación a la ley de aguas, que actualmente entiendo que está en la agenda y que fue aprobada en primera discusión en el año 2021. El tema del agua se ha convertido, no en la ciudad de Caracas, ni en el mundial, en un problema complicado, en un problema difícil. Sobre todo porque el derecho del acceso al agua es un derecho humano. Y, en consecuencia, todos los que, seguramente, los que estamos aquí en esta plenaria, en algún momento nos ha tocado las dificultades que implica tener acceso al agua. Por diferentes razones. Inclusive, a manera de juego, en algunos barrios dicen que a las 8 de la noche es la hora del pobre, porque a esa hora llega el agua, entonces empieza la corredera, llena la lavadora, llena el pote azul, baja la poceta, empieza esa corredera en el barrio, y entonces en algunos barrios dicen que esa es la hora del pobre. ¿Qué quería plantear yo? Primero, quiero plantear y reconocer el trabajo que vino haciendo el diputado William Hill en la comisión a los efectos de la discusión de la ley. No tengo ninguna duda sobre eso. Segundo, quería pedir a la Cámara que se agilizara de alguna manera, ya que está en el listado de las leyes por discutir, que se agilizara de alguna manera la discusión de esta ley. O sea, creo que está por desmadar muchas mayores explicaciones. Más pienso que en el futuro algunas guerras y unos grandes conflictos en el mundo serán por el agua, como ya los hay hoy. El caso de Etiopía con Egipto por la represa que se construye ahí y otra cantidad de casos que hay. Todos vimos la situación en España y en el sur de los Estados Unidos con la gran escasez de agua que se dio. Entonces, quería hacer ese planteamiento, presidente, y solicitarle formalmente a la comisión que, si es posible, me reciba para ampliar con mayores detalles esta intervención. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Por favor, al presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios por enviarme, enviar a esta Junta Directiva un informe por escrito acerca del Estado de la Ley a los efectos de incorporar en el Plan Legislativo Nacional. Ahora, voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Eduardo Puerta. Gracias, ciudadano presidente Jorge Rodríguez, primero vicepresidente Pedro Infante, colegas parlamentarios, el país que nos ve a través de los medios de comunicación. El pasado 10 de marzo se celebró nuevamente el Día Nacional del Médico en el marco del natalicio del doctor José María Vargas, ciudadano presidente. Nosotros queremos aprovechar desde este espacio, felicitar a los hombres y mujeres médicos y médicas venezolanos y venezolanas quienes dan una labor loable en cada una de las instituciones hospitalarias a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, en los 24 estados y a través de las instituciones públicas, también las privadas, pero sobre todo hacemos hincapié en las instituciones públicas, en brindarle salud al pueblo venezolano. Desde este Parlamento, señor presidente, desde su Comisión de Salud, de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, hemos adelantado algunas actividades y hemos estado promoviendo el reconocimiento a los profesionales de la salud en Venezuela, a los médicos y médicas que día a día dan la batalla en cada uno de los centros de salud, pese a las dificultades, pese al bloqueo, pese a las restricciones que nos ha intentado colocar el imperialismo norteamericano, tenemos que reconocer la valentía de esos hombres y mujeres que están allí en los centros de salud, dando lo mejor de sí para la salud de cada uno de los venezolanos y las venezolanas. Pido, señor presidente, que con su venia se autorice y conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y otros entes, sigamos entonces nosotros haciendo el reconocimiento a cada uno de los profesionales de la salud en Venezuela. Es tanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Un aplauso y nuestra felicitación algo tardía a las médicas y médicos venezolanas que han hecho de su profesión un apostolado para la atención, la compasión y el amparo del ser humano. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Gilberto Jiménez. Bueno, muchísimas gracias, ciudadano presidente, ciudadano vicepresidente, colegas diputados y diputadas de la patria, pueblo venezolano. Si hay un logro, un indiscutible logro del proceso revolucionario ha sido la reivindicación de figuras de hombres y mujeres que de alguna forma pretendieron borrar de la memoria colectiva del pueblo venezolano y de borrar de la historia de esta patria. El maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa es una de esas figuras que nació hace 121 años. Hoy celebramos 121 años de su natalicio. 14 de marzo del año de 1902 nace en Nueva Esparta. Es un hombre, definitivamente un hombre valiente. Un hombre valiente porque supo enfrentar, por ejemplo, la dictadura, la terrible dictadura de Gómez que convirtió al país prácticamente en una hacienda. Supo enfrentar la terrible dictadura de Pérez Jiménez en la lucha clandestina. Fue enviado al exilio durante más de 10 años. Un hombre valiente porque logró enfrentar, por ejemplo, al poder de la iglesia, al poder de importantes sectores del poder económico, pues, representantes del capital en nuestro país, quienes en un momento determinado pretendieron privatizar la educación en Venezuela. Y es cuando Prieto, con su tesis del Estado docente, manda a una señora clara y dice, no, es el Estado que debe regir el destino del proceso educativo en Venezuela. Y pone freno a ese interés que tenían estos sectores de la iglesia y los representantes del poder económico en convertir a la educación en una mercancía, en impulsar la privatización de la educación venezolana. Es un hombre que enfrentó con valetía la traición del pacto de punto fijo, vendepatria, corrupta. Y aquí, en este mismo escenario, impulsó la ley de reconversión petrolera que dio inicio al proceso de nacionalización del petróleo venezolano, basándose en esa línea doctrinaria de la liberación nacional. Es decir, los venezolanos teníamos que ser dueños de nuestras propias industrias. Y fue un golpe certero que se comenzó a dar ahí, de la mano, con un experto petrolero como fue Alba Silva Calderón. Fue un hombre valiente porque, además de eso, enfrentó a la oligarquía venezolana con esta propuesta de la reforma agraria. Prieto hizo las primeras propuestas de reforma agraria en este país y era un golpe para quienes pretendían, los grandes terratenientes que pretendían adueñarse de las tierras venezolanas. Prieto defendió la escuela unificada porque en aquel entonces fraccionaron el proceso educativo para cerrarle el acceso al pueblo venezolano, al pueblo humilde, al proceso educativo. Entonces, la educación primaria para algunos pobres de Venezuela, la educación media para la clase media y la educación universitaria para la clase estudiante venezolana. Prieto creó ese criterio de la escuela unificada para que el pueblo cuando ingresara desde kinder ya tuviera la posibilidad de llegar a la universidad. Por eso yo creo que es bien importante y estamos trabajando desde la comisión especial que este mismo espacio designó cuando conmemoramos sus 120 años en hacer un acuerdo para que muy pronto nosotros de alguna forma saldemos esa deuda y reivindiquemos a Prieto, lo iremos anunciando en las próximas horas. Yo quiero, no puedo finalizar este pequeño derecho de palabra y rendirle este tributo, este homenaje a Prieto Figueroa sin hacer un comentario. Por eso, algunos miserables en la política han pretendido, valiéndose que la obra de Prieto es una obra universal, de utilizar en una supuesta defensa del magisterio venezolano, a utilizar el nombre de Prieto. Es verdad, Prieto lo dijo muchas veces, no podemos tener un magisterio sumiso porque si tenemos un magisterio sumiso seguramente ese será un pueblo de esclavos, es verdad. Pero tampoco Prieto desearía jamás tener a un magisterio que fuese tonto útil de los enemigos históricos de esta patria que ahora salen al escenario luego de haber promovido un bloqueo terrible que ha golpeado la calidad de vida del pueblo venezolano, ahora salen con el nombre de Prieto para tratar de pescar en río revuelto y buscar prebendas de tipo electoral. Son unos miserables. En estos días escuchamos al conde de Guácharo, a Raúceo, un milagro diputado, parafraseando a Prieto y diciendo, después de parafrasear a Prieto, anunciaba un proyecto de privatización de la educación. Yo quiero finalizar con Prieto el libro morado del tradicionalismo modernidad. Mi nombre no se da en préstamo ni se vende tampoco. Mi nombre es propiedad de mi pueblo. Se lo he entregado, pero con una condición, que no me lo maltraten. Que busquen en ese nombre no sombras para cobijarse, sino compañía para trabajar por Venezuela. Que no pongan ese nombre al servicio de las malas causas, porque entonces recuperaré el nombre y me quedaré solitario con él. Porque no estaría dispuesto nunca que mi nombre sirviera de bandera para las malas causas. No lo pongan al servicio del odio ni de los resentimientos. El resentimiento es pasión bastarda que hace de los hombres bestias miserables. El odio los hace ciegos y el resentido y el odiador no pueden estar cerca de un hombre que siendo de ustedes ha de usarlo para que el amor sea dádiva permanente en la transformación de la vida de este pueblo. Hagamos, levantemos, pongamos en el viento las ideas universales e inmortales del maestro de América, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Gracias, diputado. Dejo en el derecho de palabra a la diputada Mayre Castillo. Gracias. Micrófono para la diputada. Buenas tardes. Saludos a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, al primer vicepresidente, a nuestra secretaria y subsecretaria y a nuestros compañeros diputados, diputadas y muy especialmente al pueblo de Venezuela. Hoy para mí es un honor realmente viniendo de raíces de pescadoras y siendo pescadora y saladora. Viniendo desde el sector pesquero del estado Sucre, para mí es un honor felicitar a cada uno de mis compañeros, compañeras pescadores, pescadoras, acuicultores y acuicultoras, hoy en su día. Hay que señalar aquí que fue el comandante Hugo Rafael Chávez Frías que nos visibiliza, nos visibiliza a esos hombres y mujeres de mar. Visibiliza a la mujer, a la mujer pescadora, a esa mujer esgulladora, picadora de sardina. Visibiliza a esos hombres, pues, que cada día salen y se enfrentan a una de las profesiones más difíciles y más peligrosas del mundo. En este sentido, también hay que señalar que fue el comandante Chávez quien nos da ese poder para organizarnos y nos organizamos en consejo de pescadores y pescadoras, acuicultoras y acuicultores. Y en este momento somos más de 1.129 compas, somos 66.400 pescadores, acuicultores agrupados en ellos, de los cuales 14.000 mujeres, 52.400 hombres, 21.000 jóvenes. En total, 118.500 pescadores, pescadoras, acuicultoras y acuicultores. Cabe señalar y aquí resaltar el tema de la mujer. La mujer pescadora está en toda la cadena, en toda la cadena del valor. Según la FAO, el 50% de la actividad pesquera es llevada por mujeres, desde la captura, la transformación hasta la comercialización. En este sentido, quiero rendir especial tributo al comandante Hugo Chávez cuando elimina en el año 2008 la pesca industrial de arrastre, una pesca depredadora que acababa con los ecosistemas marinos y con cada uno de esos hombres y mujeres que se iban a la mar. En este sentido, ciudadano presidente y junta directiva, el sector pesquero seguirá trabajando y seguirá produciendo y potenciando este sector. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes, compañeros diputados y diputadas. Muchas gracias, diputada. No hay más nada, no tengo derecho a palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana Secretaria, por favor, si va a dar lectura a la propuesta del orden del día de hoy. Punto número uno, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley para la protección y promoción de la producción del ágave cucuy, del cucuy y sus derivados artesanales. Punto número dos, proyecto de acuerdo en conmemoración del décimo aniversario de la siembra del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Punto número tres, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y en respaldo a la creación de la misión Mujer Venezuela. Esto, o sea, no, presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de orden del día presentado, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley para la protección y promoción de la producción del ágave cucuy, del cucuy y sus derivados artesanales. Es todo, ciudadano presidente. Gracias. Ciudadana secretaria, por favor, sirva a dar informe a esta Cámara del estatus del referido proyecto de ley. En la sesión ordinaria del jueves 2 de marzo del presente año fue diferido el artículo 8. Se aprobó hasta el vigésimo tercero del informe y correspondería iniciar la discusión en el vigésimo cuarto del precitado informe. Esto, presidente. El vigésimo cuarto corresponde al artículo 8. No, el artículo 8 que tiene de primero es el que quedó diferido, presidente, que lo tenemos que ver. Correcto. Entonces vamos a iniciar por el artículo 8 y de ahí continuamos a partir del punto vigésimo cuarto del proyecto de ley, ¿de acuerdo? Sí, presidente. Adelante con el artículo 8, ciudadana secretaria. Artículo 8. Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones. Uno, ágave. Es un género de plantas monocotiledóneas, generalmente suculentas de la familia de asparagáceas del orden de las lileales. Dos, cocuy, nombre con el que se le denomina popularmente la planta ágave cocuy y sus congéneres. Tres, cocuy. Es una bebida alcohólica autóctona obtenida por la destilación y rectificación artesanal. Es 100% ágave de mostos preparados directa y originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de ágave cocuy treleace. Cuatro, congéneres. Todas aquellas especies pertenecientes a la misma familia del ágave cocuy de apariencia o morfología similar que se han utilizado en la elaboración de productos artesanales y alimenticios semejantes del ágave cocuy. Cinco, derivados del ágave cocuy son todos aquellos productos y subproductos que se pueden obtener de la planta ágave cocuy en su proceso para el aprovechamiento integral de esta especie vegetal. Seis, productora y productora artesanal de cocuy y derivados del ágave cocuy. Persona que por saberes o conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación o aprendizaje elabora la bebida alcohólica denominada cocuy o cualquier otro derivado de esta especie vegetal. Siete, maestra o maestro cocuyero, productor o productora del cocuy derivados del ágave cocuy con experiencia reconocida de 10 o más años en toda la cadena de cultivo, producción y aprovechamiento del ágave cocuy y de sus derivados, manteniendo las artes y técnicas artesanales ancestrales transmitidas de generación en generación. Ocho, maestra, maestro, cultora, cultor, artesano. Persona natural que posee conocimiento de las artes y técnicas tradicionales en la que predomina el trabajo manual y técnicas ancestrales para transformar el ágave cocuy. Nueve, aprendiz, aspirante a maestra o maestro cocuyero, persona natural en proceso de formación y estudio de las artes y técnicas tradicionales artesanales y ancestrales para transformar el ágave cocuy. Diez, sistemas agroforestales o agroecológicos. Son sistemas de cultivo diversificados donde el ágave cocuy se siembra en asociación con árboles autóctonos y otras especies compatibles. Es todo este artículo, señor presidente. Bien, había sido diferido, por tanto debe someterse a consideración. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la redacción última del artículo octavo, si hubieran se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobado ese artículo que había quedado diferido. Punto número 24, ciudadana secretaria. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Décimo quinto, se sugiere aprobar el artículo 11 quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 11, el Estado promoverá políticas para la difusión del ágave cocuy, del cocuy y de sus derivados en aras de educar y concientizar a la población en general, para lo cual, uno, creará mecanismos que apoyen la proyección internacional y valoración del ágave cocuy y del cocuy, destacando su calidad y excelencia, así como su contribución al desarrollo económico y social de la nación. Dos, coadyuvará en todo ciclo productivo del ágave cocuy y de sus derivados en el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Tres, promoverá el conocimiento y valoración del ágave cocuy y sus derivados como un acervo cultural venezolano. Cuatro, promoverá en institutos técnicos de investigación y universidades relacionadas con los estudios ambientales y agrícolas el estudio del ágave cocuy y sus congéneres como cultivos estratégicos, conservacionistas y agroecológicos para el semiárido venezolano. Esto, señor presidente. En consideración, el artículo ocho ha aprobado. No había mencionado, pero es importante que reconozca esta cámara la presencia de invitados especiales aquí hoy en la discusión última del proyecto de ley de protección y promoción de la producción del ágave cocuy. Están con nosotros el alcalde del municipio ordenado del estado Lara, Amat Alchaher. Isabel Vargas, maestro cocullero, certificado por el Instituto de Patrimonio Nacional y productor artesanal de Cocuy. Domingo Guaidó, productor del estado Lara. Francisco Apóstol, productor del estado Lara. Saúl de la Rosa, productor del estado Lara. Medardo Guaidó, pro de los buenos, productor del estado Lara. Carlos Torrealba, alcalde del municipio Sucre, del estado Falcón. Richard Rodríguez, productor del estado Falcón. Alfonso Sánchez, productor del estado Falcón. Alexander Reyes, productor del estado Falcón. José Gregorio, productor del estado Falcón. María Eugenia Durán, exportadora de un cocuy de calidad internacional que ha tenido varios galardones obtenidos en certámenes internacionales. Gregorio Medina Navarro, productor del estado Falcón. Y Gregorio García, vicepresidente de la Asociación de Productores Artesanales del Cocuy por el estado Lara. Siguiente, secretaria. Presidente, una sola cosita, disculpe, que el artículo anterior que aprobamos fue el artículo 11. Sí, fue de rata, es el artículo 11 el que acabamos de aprobar, disculpe. Siguiente punto, secretaria. Vigésimo sexto, se sugiere a aprobar la creación del epígrafe para el artículo 12 quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe, registro de empresas, estado presidente. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Vigésimo séptimo, se sugiere a aprobar la creación del contenido del artículo 12 quedando redactado de la manera siguiente, artículo 12. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comercio creará un registro de empresas y unidades socioproductivas formalizadas y vinculadas a la actividad artesanal del ágave del cocuy y sus derivados, estado presidente. En consideración el artículo 12, aprobado. Siguiente. Vigésimo octavo, se sugiere a aprobar la creación del epígrafe para el artículo 13 quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe, organización, estado presidente. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Vigésimo noveno, se sugiere a aprobar la creación del contenido del artículo 13 quedando redactado de la manera siguiente, artículo 13, las unidades de producción del ágave del cocuy y sus derivados se podrán organizar y articular a nivel nacional, estadual y municipio, como asociación de productores o cualquier otra modalidad establecida en la constitución y la ley, estado presidente. En consideración el artículo, aprobado. Siguiente. Vigésimo, se sugiere a aprobar el epígrafe del artículo 14 quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe, ágave como rubro agrícola, estado presidente. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Vigésimo primero, se sugiere a aprobar el artículo 14 quedando redactado de la manera siguiente, artículo 14, El ágave cocuy en sus distintas variedades y congéneres será considerado como un rubro agrícola siempre y cuando su ecología y fisiología en forma silvestre se encuentre asociado al bosque serofítico. Las productoras y productores procurarán cultivarlo en sistemas agroforestales y agroecológicos, emulando lo que ocurre en su medio natural. Las asociaciones vegetales de las que forme parte el ágave cocuy en procesos de resiembra serán tipificadas y normadas por los órganos con competencia agraria y ambiental, de acuerdo a los ecosistemas con poblaciones silvestres o cultivadas de ágave cocuy, procurando mantener la diversidad biológica propia de cada territorio. El Estado venezolano promoverá a tal fin el apoyo oportuno que permita a las productoras y productores la siembra, resiembra, cuidado, mejoramiento de las unidades de producción, la producción, la distribución y la comercialización del ágave cocuy, del cocuy y sus derivados. Esto ociona, Presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Trigésimo segundo. Se sugiere aprobar la creación del epígrafe para el artículo 15, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, promoción de bancos de germoplasmas. Estado Presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Trigésimo tercero. Se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 15, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 15. El Estado, a través de los órganos y entes competentes en materia agraria y ambiental, tendrá la obligación de promover la creación de bancos de germoplasmas del ágave cocuy autóctonos y de las especies con las cuales mantiene asociación en el medio natural. El uso de semillas cuyo genoma haya sido modificado de su estado natural o todo organismo modificado genéticamente en laboratorio será sancionado conforme a las leyes penales. Estado Ciudadano, Presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Trigésimo cuarto. Se sugiere aprobar el epígrafe del artículo 16, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, prohibición de extracción o exportación. Estado Presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Trigésimo quinto. Se sugiere aprobar el artículo 16, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 16. Queda prohibida la extracción o exportación del territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela de germoplasmas del ágave cocuy, semillas, plantas o parte de estas. Esto es opciono, Presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Trigésimo sexto. Se sugiere aprobar la creación del epígrafe para el artículo 17, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, tierras aptas para el aprovechamiento del ágave cocuy. Esto es opciono, Presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Trigésimo séptimo. Se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 17, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 17. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de agricultura y tierras, certificará las tierras del territorio nacional aptas para el cultivo del ágave cocuy, a que se refiere esta ley. Esto es opciono, Presidente. En consideración, el artículo. Aprobado. Siguiente. Trigésimo octavo. Se sugiere aprobar la creación del epígrafe para el artículo 18, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, condiciones ambientales para la siembra. Estado, Presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Trigésimo noveno. Se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 18, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 18. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ecosocialismo, podrá emitir opinión con relación a las zonas del territorio nacional aptas para siembra y cultivo del ágave cocuy, de acuerdo a normas que contemplan condiciones ambientales, sociales, técnicas y científicas que regulan el otorgamiento de una certificación. A tal efecto, podrá formular políticas, planes y programas para su conservación y protección en coordinación con las comunidades y otros entes públicos y privados para promocionar y fomentar la producción de plantas en viveros, así como la forestación y reforestación de la especie mencionada, con la especie mencionada, perdón, en aquellas áreas donde su distribución natural así lo permita y otras zonas de interés ecológico y para la investigación. Es todo, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Cuadragésimo. Se sugiere aprobar la creación del epígrafe para el artículo 19, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, biodiversidad y equilibrio ecológico. Es todo, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Cuadragésimo primero. Se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 19, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 19. Las productoras y productores del ágave cocuy deberán promover el establecimiento de sistemas de manejo agroforestales y congéneres de cultivos asociados al ágave cocuy, a los fines de favorecer la biodiversidad y el equilibrio ecológico en la producción, optimizando el uso de la tierra. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Cuadragésimo segundo. Se sugiere aprobar la creación del epígrafe del artículo 20, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe de los saberes, la investigación e innovación. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Cuadragésimo tercero. Se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 20, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 20. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ciencia y tecnología e innovación, perdón, formulará políticas, planes y programas para la certificación de los saberes ancestrales de maestros coculleros y maestras coculleras, formación de aprendices aspirantes a maestras o maestros coculleros, así como garantizar la universalización de los saberes en articulación con los productores del agave cocuy. Del mismo modo, estimulará la investigación e innovación que permita incrementar calidad y eficiencia en cultivos, equipos y procesos. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Cuadragésimo cuarto. Se sugiere aprobar la denominación del capítulo tercero, quedando redactado de la manera siguiente. Acápite, capítulo tercero, proceso de elaboración de cocuy. Esto, ciudadano presidente. En consideración, el acápite del capítulo tercero, queda aprobado. Siguiente. Cuadragésimo quinto. Se sugiere aprobar el epígrafe para el artículo 21, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, procedimientos. Esto, presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo sexto. Se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 21, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 21. La materia prima para la producción del cucuy debe tener calidad fitosanitaria, de conformidad con lo establecido en las normas dictadas por las autoridades competentes. En los procedimientos se podrá incorporar mejoras, procesos, materiales y otros que aporten eficiencia y superen en goce y beneficio a lo establecido, que no representen riesgos o peligro para la inocuidad y salubridad de la bebida, ni para la salud humana. Previa autorización de autoridades con competencia sanitaria y de salud. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo séptimo. Se sugiere aprobar el epígrafe para el artículo 22, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, parámetros físico-químicos. Esto, presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo octavo. Se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 22, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 22. Los parámetros físico-químicos que deben cumplirse para la producción del cocuy serán establecidos en los reglamentos, resoluciones, providencias y normas técnicas dictadas en ejecución de esta ley. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo noveno. Se sugiere aprobar el epígrafe para el artículo 23, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, fuentes energéticas. Esto, ciudadano presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo. Se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 23, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 23. El Estado generará los mecanismos para que las unidades de producción del ágave del cocuy y sus derivados tengan acceso a fuentes energéticas basadas en energías limpias y ecológicas, que permita a maquinarias y equipos ser energizados a partir de energía solar, eólica y otras fuentes ecológicas y de otra índole, de acuerdo a convenios internacionales contra la desertificación y el cambio climático. Esto, ciudadano presidente. En consideración, el artículo 23. Queda aprobado. Siguiente. Quincuagésimo. Primero. Se sugiere aprobar la denominación del capítulo cuarto, quedando redactado de la manera siguiente. Acápite. Capítulo cuarto. Obligaciones tributarias. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo. Segundo. Se sugiere aprobar el epígrafe para el artículo 24, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe. Impuestos a la producción. Esto, ciudadano presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo. Tercero. Se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 24, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 24. El régimen impositivo aplicable a la producción del cocuy y otros derivados del agave cocuy serán de manera artesanal, semiindustrial o industrial. Estará sujeto a la ley que rige la materia. Esto, ciudadano presidente. En consideración, el artículo. Aprobado. El artículo 24. Siguiente. Quincuagésimo cuarto. Se sugiere aprobar la disposición transitoria única, quedando redactada de la siguiente manera. Disposición transitoria única. El Ejecutivo Nacional, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley, realizará un censo nacional de productores del agave cocuy y certificará las unidades de producción del agave cocuy en todo el territorio nacional. Esto, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo quinto. Se sugiere aprobar la disposición final, quedando redactada de la manera siguiente. Disposición final, única. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Esto, ciudadano presidente. En consideración. La disposición final queda aprobada. Siguiente. Ciudadana secretaria. Es todo del proyecto de ley, ciudadano presidente. Antes de votar, quiero dejar en el derecho de palabra a dos diputados de los estados donde se siembra, se produce, se cuida y se protege la producción del agave cocuy, que además son los mejores terrenos posibles por su condición climática, su paisaje serofítico, para que se pueda realizar la producción del agave cocuy y que ha generado licores de una inmensa calidad que compiten con cualquiera de los licores de agave del mundo. Dejo en el derecho de palabra al diputado por el Estado Lara, Julio Chávez. Presidente. Saludos, presidente, colegas parlamentarios, parlamentarias, pueblo de Venezuela. Hoy es uno de esos días en que este Parlamento cumple con una de las instrucciones de las orientaciones que ha dado el presidente de la Asamblea Nacional de que tiene que ser el recinto donde se puedan aprobar leyes buenas para nuestro pueblo. Y vaya, presidente, colegas parlamentarios, parlamentarias, que esto que acontece el día de hoy, minimizado quizás por algunos, pero que eso tiene un impacto profundo en la fibra, en los corazones, en el sentimiento y en los afectos de los pobladores originarios de Ayamanes, Caquetíos, del semiárido de Lara Falcón, es realmente un motivo, es motivo, presidente, colegas parlamentarios, parlamentarias, de un gran orgullo, de una fiesta popular, porque por fin, después de tantos años de resistencia, de persecución, de satanización, hoy este Parlamento, superando las reformas, las normas, las providencias, los decretos, se ha aprobado esta inédita ley para la protección, la promoción del cultivo, de la siembra, de la comercialización del ágave, cocuy con i latina, cocuy con y y sus derivados. Esto, presidente, más allá de lo que podamos manifestar, es algo que nos llena de mucho orgullo. Quiero agradecer a los productores de Lara Falcón, que se movilizaron toda la noche para estar con nosotros, hoy acá, a las autoridades, al gobernador del Estado Falcón, compañero Víctor Clar, al gobernador Adolfo Pereira del Estado Lara, a sus alcaldes, alcaldesas, legisladores, legisladoras, concejales, concejadas, diputados del Estado Lara, al Estado Falcón, agradecidos por este gran esfuerzo. Que viva el cocuy, que viva la producción ancestral y artesanal, porque eso es lo que hoy estamos dignificando con este acto parlamentario, este acto legislativo. Muchas gracias, compañero presidente, colegas parlamentarios, y en efecto, que viva, pues, el cocuy larense, el cocuy falconiano. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado por el Estado Falcón, Fernando Bastida. Muchas gracias, presidente, junta directiva, buenas tardes a todo este cuerpo parlamentario, pueblo de Venezuela que hasta ahora nos sintoniza. Antes de la aprobación definitiva y sanción correspondiente de esta ley para la protección y promoción del agave cocuy y sus derivados artesanales, creo que es preciso, en sintonía con lo que comentaba el diputado Julio Chávez, agradecer a todos aquellos compañeros, a todas aquellas compañeras, productores, autoridades, investigadorias, gremios científicos que se abocó a la elaboración de esta importante iniciativa de ley y que hoy hace posible que la expresión de ese pueblo productor, la expresión de ese pueblo que históricamente fue satarizado, que históricamente fue perseguido, que históricamente fue criminalizado, que hoy la voz de todos esos productores llegue acá a la Asamblea Nacional y se convierta en ley de la República para el beneficio de nuestra patria, para el beneficio de una economía también que día a día va expandiéndose y que en sus sectores específicos va también buscando opciones para el desarrollo. Asimismo, es preciso, camaradas, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, reconocer la voluntad política de esta Asamblea Nacional, reconocer el trabajo de las diputadas y diputados, como comentaba el compañero Julio Chávez, y reconocer especialmente la voluntad de la Junta Directiva de este Parlamento, del presidente Jorge Rodríguez, quien fue enfático en avanzar en esta propuesta de ley, y asimismo también, creo que es preciso y es justo, reconocer la voluntad del presidente Nicolás Maduro, que fue uno de los primeros impulsores por instrucciones del comandante Chávez, cuando allá en el año 2005, en noviembre del año 2005, siendo presidente de esta Asamblea Nacional, declaró al Cocuy como patrimonio de nuestra nación. Para él también nuestro reconocimiento, aquí estamos haciendo honra, con esta aprobación de esta ley, de esa voluntad política, en defensa de nuestras productoras de Cocuy, de Lara, Falcón y de toda Venezuela. Muchas gracias y seguimos avanzando en la tarea legislativa. Muchas gracias, diputado. Bien, en consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la segunda discusión del proyecto de ley para la protección y promoción de la producción del agave Cocuy, del Cocuy y sus derivadas artesanales, se sirve a manifestar lo con el social de costumbre, queda aprobado por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada la ley de protección y promoción de la producción del agave Cocuy, del Cocuy y sus derivadas artesanales, y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y no está en la pauta, pero me permito brindar con Cocuy del Estado Lara, con el querido Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante. Pedro se lo tiró a fondo blanco. Nuestros invitados especiales para que reciban de nuestras manos la ley sancionada por la Asamblea Nacional para la protección del agave Cocuy. Gracias. Tercer punto del orden del día, señora Secretaria. Segundo, Presidente. Perdón, segundo punto del orden del día, señora Secretaria. Se fue el Cocuy. Proyecto de acuerdo en conmemoración al décimo aniversario de la siembra del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Esto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Noelí Pocaterra. Gracias. 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 Jorge Rodríguez. Muchísimas gracias. Jorge. Chirajo. Pedro Infante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mis hermanas y hermanos, colegas parlamentarios que me escuchan, que me ven, y a mis hermanos y amigos de la oposición, también mi saludo fraternal para todas y todos ustedes. Gracias por ver el video. A mis hermanos y hermanas indígenas que quizás me están escuchando, pero en especial a los que hoy están aquí. Los saludo a todas y a todos. Es un tema difícil para mí. Hablar de un hombre como Hugo Chávez, un ser especial. Ya no hay palabras con qué describirlo, qué decir de él. Para nosotras y nosotros, los pueblos indígenas en especial, para el pueblo huayú, la muerte es un ciclo de la vida. Partimos, hacemos un viaje del plano terrenal. Hay todo un ritual que se hace cuando llega ese momento. Y se considera, vamos a un lugar que llamamos espira. Lamenta para nosotras y nosotros no existe cielo, purgatorio e infierno, sino que existe espira. Que lo llaman los cartógrafos, lo llaman cabo de la vela. Eso quedó en Colombia precisamente por los laudos y esos acuerdos que hubo. Pero Venezuela, ustedes recordarán y lo sabrán más que yo, que Venezuela le correspondía todo el territorio, toda la península de la Guajira. Pero a nosotros nos dejaron un pedacito de tierra que amamos. Es un desierto, pero ese desierto lo amamos. Para mí entonces Chávez vive. Para mí Chávez no se ha ido, para los pueblos indígenas en general. Su espíritu está aquí con nosotros. Yo siento que está aquí. Yo recuerdo que en una reunión en Miraflores, a la cual tuve el privilegio de asistir, él decía, yo a veces estoy detrás de las puertas del hemiciclo, escuchándolo. Nos decía con eso, ¿verdad, Ángel? Y entonces nosotras decíamos, ¿será verdad o serán bromas de él? Pero era así. Y entonces nosotras, bueno, nos cuidábamos. Siempre estábamos de lo más derechito, como dicen ustedes. Y Chávez, entonces hablar de Chávez es tan difícil, porque es tal su dimensión humana que no le importó su destino personal, ¿verdad? Como vimos unas imágenes, como le sacaba un caramelo a un niño, una galletita. Un niño le dio una galletita que estaba comiendo y se lo sacó de la boca y de la manera espontánea, él se lo comió. Otro no lo hubiese hecho, pero así era Chávez. ¿Cómo se confundía entre la multitud? ¿Cómo, cuántas veces? Yo misma le decía, cuídese, presidente. Pero no, no, él no. Cuando estaba con el pueblo parece que se le olvidaba. Este, como yo sé que usted, presidente, corra el riesgo de que me llame la atención, entonces yo escribí algunas cosas para, porque hablar de Chávez, nosotros tenemos una dinámica, una manera de ser, lo que llaman la diferencialidad cultural, y es lo que no se ha comprendido. Nosotros tenemos una manera de comunicarnos, una manera de hablar. Podemos pasar toda la noche, podemos pasar dos días, tres días. Si nos da sueño, el que le da sueño, cuelga a su chinchorro y duerme, pero luego se incorpora. Pero aquí son cinco, diez minutos, y entonces yo tuve que escribir rápidamente algo para que no me llame la atención, hermano presidente. Hugo Chávez se constituyó en la esperanza, en la luz, en la dignidad, en la justicia para los pueblos indígenas. Como yo lo decía, un ser tan especial, un ser indescriptible. Un ser de tal dimensión humana que no le importó su destino personal. Recuerden que él decía, me consumiré para el pueblo. Esa era su frase siempre. Por eso cuando él partió, entendíamos cómo al pueblo lo lloraba, porque, bueno, él se vinculó al pueblo. Un sueño, su sueño, su compromiso era hacer justicia a los pobres, a las personas indígenas, a las personas con discapacidad, a las mujeres, a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a los trabajadores del campo y de la ciudad. Inclusive aquellos que entregaron su vida al licor, aquellos recuerdan las imágenes que vimos por la televisión de aquellos que consumían droga y cómo Chávez se acercaba a ellos también. Y de allí nació la misión hipólita, lo recordamos, ¿verdad? Un ser de esa dimensión y de esa calidad humana, pensaba también en esos seres que habían tomado ese camino, que habían asumido esa vía, quizás por múltiples razones. Hablar de Hugo Chávez es hablar del amor. También nosotros lo vimos, yo lo vi, tuve ese privilegio y el honor. Y yo le pido a mi hijo aquí, Enrique Ramos, al diputado, que mientras yo hable, muestre alguna que la cámara puedan enfocar, alguna fotografía, una carta que me hizo él, que cuando yo me siento afligida o maltratada por múltiples factores, yo acudo a esas cartas, acudo a Chávez, porque Chávez me fortalece. Entonces yo les pido a las cámaras que en vez de enfocarme, enfoquen esas fotos y esas cartas. Hablar de Hugo Chávez, era, es, no era, es un hombre popular. Hablar, cómo hablaba ese lenguaje tan sencillo, porque a veces nosotras y nosotros, quizás, bueno, a lo mejor ante un auditorio tan importante como este, tanto de tanta intelectualidad, a veces hay que hablarles de una manera que, discúlpenme, yo a veces no entiendo lo que han dicho. Y yo digo, bueno, le estarán hablando a unos filósofos, le estarán hablando a quién, porque yo no entendí nada y hago un gran esfuerzo. Pero Chávez hablaba con ese lenguaje popular, era auténtico, era un soñador, era alegre, era un pedagogo porque nos enseñaba. Eso habló presidente, que eran tan largos, uno no se fastidiaba. Era una enseñanza, uno se sentaba allí y no se perdía ni un momento, porque uno los escuchaba. Era un gran comunicador, definitivamente. Su amor hacia los indígenas y las indígenas era un acto de justicia. A un pueblo que ha sido tan humillado, tan discriminado, tan maltratado, tan despreciado, hemos sido eso, los pueblos indígenas. Ese racismo que ha habido hacia nosotros. Sé, hermanos y hermanas, no lo digo como acusación, sino que lo digo para... Es parte de algo que aún es una herida que no ha cicatrizado, porque hemos, he sufrido en carne propia lo que son esos atropellos, lo que ha sido esa discriminación. Reconoció el heroísmo de nuestros guerreros y guerreras indígenas. Antes de ser presidente, él firmó un acta de compromiso con nosotras y nosotros, el 20 de marzo, presidente, de 1998, firmó un acta de compromiso en el Hotel El Conde con los pueblos indígenas. Y ese acta de compromiso, muchas y muchos indígenas lo conservamos y lo tenemos. Ya está amarillento, pero lo conservamos y lo sacamos y lo leemos. Y eso nos ha fortalecido a nosotros. Reconoció el heroísmo de nuestros guerreros y guerreras indígenas. Entonces, el huracán indígena hizo un juramento en exacta compromiso que de llegar a ser presidente, él haría justicia con los pueblos indígenas. Y entonces allí nosotros renacimos. Allí para nosotros era como encontrar, era de verdad, como se hablaba de un huracán bolivariano. Entonces nosotros decíamos, oye, el huracán indígena, el huracán de los pueblos originarios, se reencontró y se abrazó también con ese huracán bolivariano que nos hizo justicia porque él lo se comprometió, pero él también nos cumplió. Participamos en la refundación de la República. Aparecemos en el preámbulo de la Constitución y en otros artículos. Encontrar a Chávez fue un momento luminoso de liberación. Chávez tenía una magia comunicacional que sacude las entrañas. Es el fuego sagrado de Huaycaipuro que le llegó a él, el fuego de Nigales, de Apacuana, de Urquía, de los libertadores. Es el Huaycaipuro que levanta el polvo de los siglos y milenios para darle continuidad a la resistencia indígena. Nos visibilizó, hermanos y hermanas, colegas y colegas diputados. Nos visibilizó a los pueblos indígenas, a los afros, a las mujeres víctimas de un estado patriarcal. Él se definió como feminista. Es un hombre que trascendió. Y entonces eso, con él logramos un cambio del día de la raza por el día de la resistencia indígena. Nos aprobó la cedulación indígena. Nos creó la misión Huaycaipuro. Creó el Ministerio del Poder para los Pueblos Indígenas. Nos llevó al abuelo, al guerrero, a nuestro héroe nacional, Huaycaipuro, al Panteón Nacional, al Templo Sagrado. Eso hizo Chávez. Se creó la misión Huaycaipuro. Sacó a las nuevas tribus del estado amazona. Eran las nuevas tribus que amenazaban a esos pueblos. Y así nosotros me llevó a mí a ser vicepresidenta en esta Honorable Asamblea Nacional como segunda vicepresidenta por tres años consecutivos. Quizás sin tener mérito. Quizás no era yo la más indicada. Pero, ¿saben qué vos lo interpreté? Su sed de hacer justicia con el sector más despreciado y más humillado. Entonces, para él significaba ver a la Madre India como parte de la directiva de la Asamblea Nacional. Nos dejó al presidente Nicolás Maduro Moro, quien fue constituyente también. Y él hizo justicia. Se restió con nosotros en los derechos de los pueblos indígenas. Son múltiples, señor presidente. Todos los logros, los avances que hemos tenido con Chávez, con el hijo amado. Cuando me pedía la bendición, que siempre lo hacía, y hacía que los militares, los generales, me daba mucha vergüenza. Porque le decía a los militares que me pidieran la bendición. Yo me sentía incómoda. Porque algunos, bueno, no lo hacían así tan espontáneamente. Pero me pedían la bendición. Pero yo entendía que era por hacer justicia con la Madre India, la Madre de América. Es todo, hermanos. ¡Viva la patria! ¡Muchas gracias! Muchas gracias a nuestra Madre Ancestral, diputada Nuelí Bocaterra, por sus palabras sentidas, derivadas del profundo conocimiento que siempre tuvo del comandante que vino a redimir a los explotados, a los postergados, a aquellos que fueron desatendidos por décadas y décadas de malos gobiernos. Para la lectura del proyecto de acuerdo, voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Yajaira Meléndez. Sí, buenas tardes. Saludar a nuestra querida Junta Directiva, a nuestro presidente Jorge Rodríguez, a nuestro vicepresidente Pedro Infante, a nuestra secretaria, en especial a mis colegas parlamentarios y al pueblo hoy de Venezuela. Yo, de verdad, tremendo compromiso, honrar y felicitar a nuestra Madre, después de esa hermosa intervención. Eso era Chávez, lo que hoy expresaba nuestra Madre aquí. Chávez fue capaz de llenarnos de amor, de llegarle al más desposeído, y yo quiero agradecerle hoy a la vida haber estado en el momento de esta historia y compartir con ese gigante como Hugo Chávez Fría. Todos los días del mundo me siento agradecida por compartir con ese gigante, por sus enseñanzas, por sus aprendizajes. Hoy, como tú lo decías, Madre, yo también, como mujer venezolana, me siento orgullosa, porque gracias a Chávez estoy aquí en expresión de un pueblo hecho mujer, porque Chávez me enamoró, me convocó, y aquí estamos más firmes, más leales que nunca, más comprometidos con este proyecto político, con nuestros hijos y con nuestra patria. Yo voy a leer este hermoso acuerdo que me corresponde a Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en conmemoración del décimo aniversario de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez Frías, considerando que el pasado 5 de marzo se conmemoró 10 años del paso a la inmortalidad del comandante eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías, quien luchó incansablemente por los derechos e intereses del pueblo venezolano, dejando un inmenso legado para continuar la consolidación de una verdadera justicia social en igualdad de condiciones y oportunidades, bajo los principios bolivarianos, humanistas, de solidaridad, cooperación e integración de los pueblos de América y el mundo, considerando que el comandante eterno Hugo Chávez Frías ganó los comicios del 6 de diciembre de 1998, iniciando el proceso revolucionario de transformación política, económica, social en el país, con un nuevo modelo bolivariano inclusivo, protagónico y de participación popular, constituido en un Estado democrático, social de derecho y de justicia, convirtiéndose en un referente ético, moral e ideológico con un amplio alcance internacional, logrando reducir la pobreza, así como garantizando el acceso gratuito a la educación, salud, vivienda, alimentación y a la defensa irrestricta de los derechos humanos del pueblo venezolano, considerando que el comandante eterno Hugo Chávez Frías trabajó arduamente por la consolidación de un mundo puri-plural, pluricéntrico, integracionista, con las acciones de vanguardia en defensa de la humanidad, llevando la verdad de Venezuela a otras latitudes, contrarrestando las campañas de desprestigio impulsadas por las grandes transnacionales de la comunicación al servicio de los intereses tácticos de la dominación hegemónica. Acuerda, primero, conmemorar junto al pueblo venezolano los 10 años de la siembra del comandante eterno y líder de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías, como uno de los hombres más insignes, admirables, llenos de profundo amor, cariño y lealtad al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo. Segundo, continuar estudiando y profundizando el legado histórico del comandante Hugo Chávez, como principal baluarte de los y las venezolanas que indican, que dedican su vida a la construcción y a la defensa de una patria justa, humana, libre, soberana, independiente y socialista. Tercero, dar publicidad al presente acuerdo en aseato oficial de la República Bolivariana y dar máxima difusión del mismo, dado y firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas los 14 días del mes del marzo del 2022, año 212 de la independencia y 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana. Chávez es futuro, Chávez es presente y todo lo que estamos aquí somos Chávez, porque Chávez fue capaz de hacer ese gran milagro, por eso yo y con orgullo digo yo soy Chávez, no te vamos a defraudar y seguimos adelante con tu legado, Chávez. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! Gracias. Gracias, diputada. Vamos a transmitir un video que preparó la Junta Directiva para compartir con las diputadas y diputados y con el pueblo de Venezuela. Adelante, video. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada. Para diputados creo que no serviría. pero si me tocara creo que ya no me tocaría. ¿Quién sabe? Haría el esfuerzo de estudiar para el debate un ejemplo de lo que debe ser un diputado revolucionario en el debate. incluso debe lograr que los enemigos de la revolución además de demolerlo no aguanten la demolición y se vayan corriendo del hemiciclo. Una gran responsabilidad la que ustedes tienen y yo sé que ya la están asumiendo preparándose individual y colectivamente para la gran batalla o las grandes batallas que se van a presentar ahí y ustedes como bloque más allá de corriente más allá de diferencias internas que son naturales deben ser manejadas con profundidad dialéctica con altura dialéctica para que produzcan síntesis dialéctica en este caso el bloque parlamentario socialista debe ser un solo bloque un solo bloque muy sólido que debata hacia adentro sus diferencias sus distintas opiniones pero tiene que presentarse ante el enemigo unido unido ante los pitiyanquis ante los yanquis ante la burguesía y ante el imperialismo en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto que se presentó en conmemoración del décimo aniversario de la siembra de nuestro comandante eterno de nuestro padre Hugo Chávez sirvanse a manifestar lo comercial de costumbre aprobado con mayoría calificada siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria pregunto número 3 proyecto de acuerdo con motivo de conmemorar el día internacional de la mujer y en respaldo a la creación de la gran misión mujer venezuela esto ciudadano presidente sí sí Gracias. Compañera secretaria, repita el punto que continúa, secretaria. Punto número tres, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y en respaldo a la creación de la gran misión Mujer Venezuela. Esto, ciudadano vicepresidente. Tiene la palabra la ciudadana diputada Jessica Moreno. Micrófono para la diputada, por favor. Saludos, buenas tardes. Saludos a nuestro primer vicepresidente, colegas diputados, diputadas, pueblo venezolano, en especial a nuestro pueblo mujer. Bueno, hoy nos toca la tarea hermosa de representar a la mujer venezolana en nuestro Palacio Legislativo, en nuestro hemiciclo. Y bueno, es conmemorar una fecha tan importante que no es solo el 8 de marzo, sino son los 365 días de lucha de la mujer venezolana, de la lucha de las mujeres en el mundo. Cuando hablamos de la mujer venezolana, debemos recordar la historia, de dónde venimos. Debemos recordar que a la mujer venezolana le ha tocado la resistencia indígena, le tocó la independencia, y hoy estamos otra vez en la batalla por la soberanía y la independencia de nuestra patria. Es la mujer venezolana que siempre ha estado en la primera línea de la batalla, es la mujer venezolana la que ha estado siempre en la vanguardia. Por eso la mujer venezolana es sinónimo de amor, de compromiso, de valentía, de heroísmo, de libertad, de patria. Por eso hoy la mujer venezolana sigue siendo el epicentro de la humanidad, el epicentro de la familia, y fue nuestro comandante Chávez, hablando de él, que nos colocó del espacio privado al espacio público. Fue nuestro comandante Chávez que nos sacó del hogar a lo que fue el epicentro de la política en el país, y la que nos llevó a la lucha en nuestra comunidad, en nuestra calle, en nuestra comuna, en la fábrica, en la escuela, en los distintos espacios. Fue nuestro comandante Chávez, recordarlo, que también nos trajo acá al quehacer, al debatir, al construir la política, desde hoy diputadas, desde hoy gobernadoras, concejalas, desde hoy lideresas de los distintos territorios. Es por eso que hoy debemos desde nuestra Asamblea Nacional recordar el papel que le ha tocado la mujer venezolana ante las distintas batallas que lamentablemente el enemigo histórico ha querido llevarnos. Ha sido la mujer venezolana que le ha tocado estar en la vanguardia en contra de la guarimba, en contra de las medidas coercitivas, en contra de la situación de la pandemia. Es la mujer venezolana la que también estuvo en la batalla de los puentes, defendiendo la patria, defendiendo la soberanía y la independencia. Es la mujer venezolana que le ha tocado estar en la vanguardia en los CLAS, por la economía, por poder avanzar en cada uno de los espacios. Pero también es la mujer venezolana la que ha estado llevando sus banderas de lucha, reconociendo que seguimos avanzando en los derechos sexuales y reproductivos. Es la mujer venezolana la que lucha en contra de la violencia de género, que es un sistema patriarcal, machista, que sigue alrededor del mundo haciendo. Pero la mujer venezolana tiene la suerte que no tienen las mujeres del mundo. Es estar acompañada de políticas públicas, estar acompañada de un presidente obrero, de un presidente feminista, al cual hoy, gracias a él, seguimos en batalla, seguimos avanzando y seguimos cumpliendo nuestras metas. Porque la mujer venezolana nunca se rendirá ante las dificultades. Es la mujer venezolana la que sigue avanzando en función del bienestar. Por eso hoy nosotros celebramos y traemos este acuerdo para acompañar a nuestro presidente Nicolás Maduro, para decirle que estamos acá, que estaremos al frente, asumiendo la pantalla por la paz, por la soberanía, por la independencia, por la economía, por la estabilidad, por la suprema felicidad de nuestra familia. Y nos sumimos a la gran llamada que nos ha hecho nuestro presidente, nuestro presidente, la Asamblea Nacional, nuestro presidente de la República, la gran misión mujer venezolana. Que es reunirnos, unificarnos y seguir sumando la fuerza necesaria para poder nosotros lograr la independencia absoluta, que solo lo logra la mujer, que solo lo logra la mujer que está en la calle, la mujer que está en la casa, la mujer que está en la fábrica, en la empresa, la mujer en cada uno de los rincones. Por eso yo invito hoy a todos nuestros diputados y a nuestras diputadas a sumarse a este acuerdo, que permiso a nuestro primer vicepresidente para leerlo, Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y en respaldo a la creación de la gran misión mujer venezuela. Considerando que en el año 1977, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer en reconocimiento a la solicitud que desde 1919 hicieran los movimientos feministas en la segunda conferencia de mujeres socialistas en Copenhague, lideradas por Clara Secky, Rosa Lucemburgo y Nadezka Cruz Paya, en memoria de las mujeres y niñas que fueron incineradas dentro de su lugar de trabajo por el simple hecho de exigir mejoras de sus condiciones laborales e igualdad de derechos. Considerando que desde tiempos remotos las mujeres venezolanas han venido luchando por la reivindicación de sus derechos, los cuales en el proceso constituyente del año 1999 se incluyeron en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, disposiciones que representan el resultado de la histórica bandera de lucha de los movimientos sociales, feministas y el cumplimiento de los acuerdos internacionales, sin distinción por razones fundadas en la raza, el sexo, la religión o la condición social, contribuyendo al desarrollo y el bienestar social de las mujeres en la patria venezolana, donde la mujer ha resistido ante los embates de las cuarentas medidas coercitivas y neoliterales aplicadas a nuestro país, sin el menoscabo de su fortaleza creadora, emancipadora y libertaria. Considerando que el día 8 de marzo el presidente Nicolás Maduro creó la gran misión Mujer Venezuela, cuya finalidad es integrar todas las políticas, planes y programas sociales para garantizar los derechos de la mujer venezolana que permita continuar superando la discriminación histórica. Acuerda, primero, celebrar junto al pueblo venezolano la creación de la gran misión Mujer Venezuela, reconociendo las banderas de luchas históricas realizadas por valientes y tenaces mujeres, cuyo legado resultó en el florecimiento de un conjunto de derechos en favor del bienestar integral de las mujeres. Segundo, continuar el desarrollo de políticas, planes y programas con perspectivas de igualdad de género, dando prioridad a aquellas leyes dirigidas a garantizar los derechos de las mujeres para construir mecanismos que superen la discriminación histórica que dividan a mujeres y hombres en detrimento del ejercicio de sus derechos. Tercero, publicar al presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a la 14 días del mes de marzo del 2023, año 212 de la Independencia, 164 años de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. ¡Que viva la mujer venezolana! ¡Que viva la mujer que construye patria! ¡Que viva la mujer de paz! Un abrazo. Dejo en el derecho de palabra a la diputada Fahiruz Jarailí. Muchísimas gracias, un saludo especial a la directiva, al primer vicepresidente Pedro Infante y por supuesto a todas mis colegas parlamentarias que se encuentran el día de hoy, que el miércoles pasado fuimos homenajeadas, celebradas en especial por este 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, un abrazo fraternal a todas las mujeres por supuesto que nos observan desde casa, todas las venezolanas aguerridas que siguen en pie de lucha por Venezuela. Obviamente desde tiempos remotos las mujeres hemos sido objeto de muchos estereotipos tendientes a diferenciarnos, pero no debemos olvidar que Dios nos creó por igual. Simplemente somos como la cara de una moneda, diferentes por creación divinas pero solo biológicamente. La mujer ha sido víctima de una estructura opresiva que se ha degenerado en un machismo exacerbado para los hombres y en un feminismo extremo para las mujeres, donde gracias a la lucha de la mujer quien ha sido la protagonista en primera fila, con su presencia dominante en las luchas comunitarias ha rebasado y cubierto cualquier expectativa de quienes la han subestimado como género que finalmente hemos logrado que se visibilicen los cambios. La estructura social definitivamente ha dado mayor importancia al papel del hombre creando distanciamiento que a todas luces son inadmisibles, donde la mujer se hace envuelto prácticamente solo en la esfera del hogar siendo este un reducto excluyente que ata y comprime. Esta distorsión ha llegado a extremos perniciosos, lo que ha ocasionado irritantes situaciones que en ciertos casos ha entorpecido el esfuerzo de la consolidación del rol protagónico de la mujer en especial en el escenario político y en el ejercicio de los cargos de poder y de toma de decisiones. Al momento de celebrarse el primer día de la mujer, solo en dos países podíamos votar, pero gracias a nuestras luchas hoy en día el voto femenino es un derecho universal y es que no podemos dejar de mencionar que los precursores, y me van a disculpar, y quienes hemos impulsado e institucionalizado el voto ha sido el Partido Acción Democrática un 15 de marzo de 1946 como conquista de la Revolución de Octubre donde la Junta Revolucionaria de Gobierno concede el derecho al sufragio universal a los mayores de 18 años de edad con la primisa sin distingo de raza-religión donde 12 mujeres fueron electas para la Asamblea Nacional Constituyente y un año después finalmente se le da el rango constitucional al voto femenino. A la mujer la presión es un historial marginado, pero en nuestro país debemos de decir que la presencia de la mujer venezolana está en la hojura de la historia nacional y eso es indiscutible. Aunque en ocasiones hemos permanecido anónimas, silenciadas y orilladas es notable que estamos en desventaja, pero que hemos respondido históricamente y heroicamente a las luchas. En los días coloniales la mano femenina estuvo presente en los campos agrícolas, o como es el caso de Alfonso de Villalobos y responsabilidades gubernamentales. Durante la independencia encontramos figuras que estuvieran dispuestas al sacrificio para lograr la libertad, como Joaquina Sánchez de España Luisa Cáceres de Rizmendi, Ana María Campos y como aquellas, como Teresa Carreño Polita de Lima, Virginia Gil, quienes desde sus entonaciones con su voz femenina alegraron al pueblo venezolano. A raíz de los acontecimientos históricos de Caracas en el 28 se crea la Sociedad Patriótica de Mujeres poniendo al país en alerta las mujeres también estaban en trincheras. En el 35 se instauró la agrupación femenina cultural en Caracas con activistas en todo el país donde nace el manifiesto contra López Contreras lleno de reclamos en beneficio a la mujer. Todas estas mujeres agrupaciones femeninas, por supuesto, obraron en su voluntad para que adquiriéramos mayores derechos. La mujer hoy en día es el pilar fundamental de la conformación familiar actual, donde se ha tenido que sostenerse y sostener al núcleo familiar como una ingente responsabilidad en donde debemos resaltar que hoy en día la mujer es el pilar fundamental de la familia, es la que busca el sustento, es la creadora de vida, es la que está pendiente de los hijos de la patria. No debemos olvidar que dentro de nuestra Constitución y en nuestras leyes, en especial en nuestro Código Civil, se habla de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y a ellos lo que debemos de abocarnos, a la protección de la familia. El grado de las obligaciones femeninas ha crecido de forma inusitada y el peso de la carga día a día se hace más oneroso. Sin embargo, el cumbro de derechos parece inalterable. Está comprobado así que cuando la mujer se educa, que cuando la mujer aprende, crece la sociedad. Solo el 26% de las mujeres a nivel mundial ocupan curules de diputadas. Solo en 18 países de Latinoamérica tienen en su haber mecanismos de legislación de paridad, pero solo 5 establecen la cuota paritaria. La propia Organización de Naciones Unidas dice que faltarían 130 años para producir una igualdad entre hombres y mujeres. Es así como yo quiero particularmente ofrecer una aplicación de un método de cuotas. De nosotros tenemos que tener y elevar esta propuesta legislativa porque nosotros nos debemos a todas esas militantes, a todas esas partidistas, hablando aquí por todas. Nosotras debemos seguir promoviendo y seguir legislando por la cuota paritaria donde las mujeres tengan derechos 50 y 50. ¿Y por qué lo digo aquí en este Parlamento presente? Porque ya el exhorto a los partidos políticos no es suficiente. Debemos de crear leyes de forma impositiva que regulen el sistema de cuotas y que permita a las mujeres que así lo merezcan tener participación de un 50 y 50. Tiempo, compañera diputada. Voy cerrando, compañero vicepresidente. Es entonces como nosotras las mujeres somos el motor fundamental de la sociedad venezolana. También así debemos buscar erradicar la violencia de género. Y es menester mencionar, y me permite usted, la actuación de la Fiscalía General de la República que ha dado de manifiesto que nosotros desde este poder, que somos poder legislativo y todos los poderes del Estado que son autónomos, tienen el poder en su haber, solo con el hecho de querer, que nosotros mejoremos en las políticas públicas del Estado. El embarazo precoz, debemos erradicar el embarazo precoz que solo trae y que sube un porcentaje en la delincuencia de la sociedad venezolana. Mis felicitaciones por el papel del Fiscal General de la República. Tiempo, diputada. La exhorto que todos esos planteamientos entonces los llevemos a la Comisión Permanente de Desarrollo Social, a la Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género para desarrollarlos con mayor amplitud. Por supuesto. Le di más de tres minutos que le correspondían, diputada. Ya es necesario... Muchísimas gracias. Lo que pasa es que es pertinente... Pero no puedo hacer diálogo, diputada. Muchísimas gracias. Le corresponde ahora el... Para finalizar, debemos decir que esta bancada está, por supuesto, de acuerdo con votar en positivo el acuerdo en relación al diálogo. Muchas gracias, diputada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Asia Villegas. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya a escasos minutos de las cinco de la tarde. Y yo quisiera que esta asamblea, donde el 42% somos mujeres diputadas, me pudiera prestar atención con cierta amplitud en sus oídos. Yo celebro el color rojo que trae la compañera de Acción Democrática. Mire, de eso lo quiero que me... Y no lo hago en tono burlesco, muy por el contrario. No solo porque me gusta el color, sino porque habla de romper estigmas y de secuestro de colores. Ese es otro tema de otro momento. Pero miren, antes del oleaje del feminismo eurocéntrico, aquí en estas tierras del Caribe ya existía una lucha de las mujeres. Mujeres que murieron empaladas en algunas plazas. Mujeres heroínas contra el coloniaje español. Y en estas tierras del Caribe había cacicas, guerreras, luchadoras, que peleaban contra la emancipación de ese proceso decadente que trajo a estas tierras hombres españoles que no tenían ni GPS ni Google Maps y que les salvamos el pellejo cuando desembarcaron en estas costas caribeñas. Aquí se construyeron las bases de las luchas contra el coloniaje. Que impuso no solo una cultura distinta, no solo diezmaron 90 millones de personas de estos lados, sino que además también una forma de organización social que dio al traste con las familias por extensión, las familias colectivas que existían hace 14.000 años de historia, antes de estos 528. El patriarcado fue un legado también de esa cultura perversa, de esa decadencia monárquica española. Y el patriarcado no solo violó a nuestras indígenas y esclavizó sexualmente a las negras que desembarcaron de esos barcos esclavistas, sino que nos cambiaron los nombres. Nos llamamos Urquía, Apacuana, y empezamos a llamarnos como distintamente, hoy nos llamaban con un legado distinto. Pero además pasamos a ser la servidumbre de los nuevos amos de estas tierras. Yo no quiero repetir con todo el respeto el nombre de Nadiezda Cruzcaya o de las europeas como Clara Sequi o Rosa Luxemburgo. Yo quisiera poder hablar en estos espacios de las historias de Ana Soto, de Urquía, de Apacuana, de las cacicas de Huarico, que todavía le debemos descubrir su nombre como deuda histórica con ellas. Pero además también la de Paula Correa, y no por mamá de Ezequiel Zamora, sino por su propia historia como luchadora contra el imperio y contra ese proceso cruel, sangriento, que fue la historia por la independencia. Juana la avanzadora, por supuesto. Quiero decirles además otras cosas, para después responderle a la compañera diputada margariteña. que Manuelita Sáenz no fue el amante de Bolívar, que sí, que se amaron profundamente y apasionadamente, pero que ella era la coronela del sol. Y que ellos eran, más que amantes apasionados, eran compañeros de lucha por la república digna y soberana por la que pelearon durante décadas. Y así, compañera, así ha sido la historiografía. Nos relatamos las historias, pero la historiografía ha sido cruel con nosotras las mujeres. O abre un boquete grandote... Audio. Miren, la historiografía y la política ha sido cruel con las mujeres. O abren un boquete en la historia para decir que la humanidad llegó a los niveles de desarrollo gracias y única y exclusivamente con la mitad de la humanidad que son los hombres. O si no, nos llena de honorabilidad y somos las madres, las hermanas, las hijas de alguno que otro personaje de la historia. Y finalmente, la crueldad del improperio. Dijimos lo que no debíamos en el momento que no debíamos y de la manera inadecuada ante el escenario distinto. Y por eso la conseja, calladita, te ves más bonita. ¿Cierto? Pero quisiera avanzar para decirles que hoy nosotras nos hacemos dueñas de la historia. Hoy nosotras no somos representantes de nadie. Y aquí en este escenario hay mujeres indígenas donde 14.000 años de historia están en el cuerpo de esta mujer con más de 80 años. Aquí hay comuneras, aquí hay una trabajadora, obrera, Emma, que te vi temprano. Aquí hay no solo indígenas, hay compañeras comuneras. Emma, quiero levantar con tu grande cuerpo y tu inmensa geografía de obrera, de fábrica, dirigente sindical. Como también tenemos jóvenes que hoy se levantan y emergen con fuerza de liderazgo. Pero además aquí no solo eso, aquí hay una pescadora, por ahí ve a Mayrén. Aquí hay jóvenes comuneras como María Rosa, compañeras que vienen de Trujillo, arrolando banderas también de la espiritualidad y la religiosidad como las compañeras diputadas. Aquí vemos todas nosotras disímiles, diversas, no desiguales, sino la compañera que vienen del estado del Tamacuro con un gran esfuerzo todos los días cuando atraviesa aquellos caños llevando lo que hemos logrado en estos tres años, avanzar en ese endermiaje legal que nos permite acercarnos a superar las brechas de la desigualdad. Aquí hay políticas versadas, pero también habemos médicas, profesionales, hay sociólogas, psicólogas. Una gran diversidad que nos ha permitido el proceso de la revolución bolivariana avanzar de lo que éramos el 36% de la matrícula de educación secundaria para ser el 70% de la matrícula universitaria. Hoy desde estas tierras, compañeros, compañeras, si somos una amenaza inusual, claro que lo somos. ¿Y quién dijo que no? Hoy emancipadas, liberadas, después de 926 medidas coercitivas, hoy somos la resistencia victoriosa, porque de estos espacios que se robaron el espacio político de diálogo por la unidad, por el reencuentro, se lo robaron. Hoy somos un foro político de respeto igualitario entre ustedes y nosotros, y entre ustedes y nosotras. Nosotros y nosotras, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, tenemos un libro violeta, y aquí no hay monte seco, aquí no hay improvisación, aquí hay un plan político que acompaña no solo el plan de la patria, sino las históricas banderas de lucha. En el cuarto congreso de este partido, del cual yo soy militante, se declaró el 50-50. Pero en este libro están recogidas nuestras banderas de lucha desde los derechos sexuales y reproductivos, la paridad con alternabilidad, pero no solo una propuesta económica distinta, porque no solo se trata de cuotas sin reformación, no solo se trata de cuotas con revisionismo, se trata de una estructura económica, política y social igualitaria que ponga adelante a las trabajadoras, porque trabajadoras somos todas. No solo las trabajadoras formales, sino aquellas que la Constitución, seguro que alcance ese minuto, porque esta Constitución dice que desde el momento que agarramos un coleto, una escoba y fregamos un plato, estamos gerando trabajo, riqueza, valor agregado. Y quiero cerrar con algo, cuando nosotros y nosotras en esta ley sacamos del paisaje natural, del paisaje que hoy hay más violencia en este país, y pido los tres minutos adicionales que se le dio, la que me precedió, es que sacamos y desnaturalizamos del paisaje y visibilizamos las más disímiles formas de violencia, desde las más sutiles del chiste grotesco hasta las más cruentas como el femicidio. Y cuando el presidente Nicolás Maduro habla de la gran misión Mujeres Venezuela, donde nos visibilizamos todas, es porque hay una absoluta madurez, no solo de la interseccionalidad, sino de la integralidad, pone en el más alto nivel político estratégico el problema de la desigualdad, el problema de la misoginia, el problema del patriarcado, el problema por resolver de las grandes deudas que tenemos por avanzar. Pero también pone en tela de juicio que solo hay formas de violencia de manera individual. También están las maneras de violencia selectivas hacia las mujeres, como son las medidas coercitivas y laterales, dirigidas a desmovilizar a las mujeres, a desmovilizarlas, a creer que se nos dolerán las rodillas. Pero son crueles, fueron crueles y siguen siendo crueles en, además, absolutamente les portas un pepino. Cada mujer que necesita una radioterapia, cada mujer con cáncer de mama que necesita una mastectomía radical, o cada tratamiento que no se le dio oportunamente a un niño o a una niña que necesita un trasplante de médula o un trasplante de hígado. Esa crueldad, la historia se los cobrará. Esa crueldad no la vamos a olvidar. Apostamos por la unidad, por las históricas banderas de luchas comunes, pero nosotras no tenemos desmemoria de lo cruel y lo duro que pasamos a partir del 2015, 927 medidas coercitivas, porque muchas no están aquí con nosotras, muchas compañeras con cáncer de mama, muchas compañeras con patologías complejas, difíciles. Tenemos retos, tenemos desafíos, tenemos, por supuesto, decir que hay que superar el tema del embarazo temprano de la adolescencia, porque precoge otra cosa de lo que no voy a hablar precisamente. Pero también tenemos que superar, por supuesto, el tema de la mortalidad infantil, y el tema de la mortalidad materna. No lo ocultamos, lo enfrentamos, lo trompeamos, y hoy tenemos una gran misión, mujeres venezuelas, para asumir políticas públicas, para la supervivencia de los problemas de la revolución. Aquí estamos, dando la cara, sin miedo, sin vergüenza, sin odio, pero sí con la determinación insoslayable que seguiremos siendo libres y caminamos a una sociedad de iguales. Y eso cuenta con la vanguardia de la mujer venezolana. Gracias a todos. Gracias, diputada. No hay más nadie anotado en el derecho de palabra. Se cierra el debate cerrado. Los honorables diputados y las honorables diputadas que estén de acuerdo con aprobar el acuerdo con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y en respaldo a la creación de la Gran Misión Mujer Venezuela, sírvanse en manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad este acuerdo. Siguiente punto, secretaria. Agotada la agenda, ciudadano vicepresidente. Se levanta la sesión y se convoca para la próxima el día jueves 16 de marzo. Es todo, colegas parlamentarios y parlamentarias. Gracias. 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 Gracias.